Oh moradora, adhesión a la Bajeroa, grandes son tus maravillas, oh moradora, adhesión a la Bajeroa, grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es tu hermosura, y al estar en tu presencia a vosotros cantaré, al Señor alabaré. Oh moradora, adhesión a la Bajeroa, grandes son tus maravillas, oh moradora, adhesión a la Bajeroa, grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es tu hermosura, y al estar en tu presencia a vosotros cantaré, al Señor alabaré. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre, oh moradora, adhesión a la Bajeroa, grandes son tus maravillas, oh moradora, adhesión a la Bajeroa, grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es tu hermosura, grande es tu hermosura, y al estar en tu presencia a vosotros cantaré, al Señor alabaré. Oh moradora, adhesión a la Bajeroa, oh moradora, adhesión a la Bajeroa, grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es tu hermosura, y al estar en tu hermosura, y al estar en tu presencia a vosotros cantaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabaré. Grande es Jehová, digno de alabaré. Digno de alabaré, digno de alabaré. Tú eres grande Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, y digno, digno de alabaré. Grande es Jehová, digno de alabaré, digno de alabaré. Digno de alabaré, digno de alabaré. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas cantaré. Ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y te gozaré. Yo ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y te gozaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas cantaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas cantaré. Yo ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y te gozaré. Yo ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y te gozaré. Yo ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y te gozaré. Yo ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y te gozaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fuerte ese aplauso y la honra! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! Llamar a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jesús Porque soy un sacerdote Llamar a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote Llamar a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jesús Porque soy un sacerdote Llamar a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jesús Bandero y danza Bandero y danza Preparados para la bala del Señor Bandero y danza Bandero y danza Preparados para la bala del Señor Osana, Osana Al Hijo de David Osana, Osana Al Hijo de David Osana, Osana Osana, Osana Al Hijo de David Cantemos con palmas en las manos Que ya vive en el reino Alabemos en su nombre Porque él vive para siempre Osana, Osana Al Hijo de David Osana, Osana Al Hijo de David Aleluya